CURSO COMPLETO DE PROGRAMACIÓN EN ACTION SCRIPT VIDEODUTORIAL NÚMERO 57 ORDEN Y REFERENCIAS DE LAS PELÍCULAS En este videodutorial vamos a ver Una pila de capas interna Una pila de contenidos generados programáticamente Distintos modos de añadir a la pila los contenidos generados programáticamente Niveles de apilamiento de películas SWF Introducción a las referencias a instancias y películas Saludos y bienvenidos al videotutorial número 57 del curso de programación en ACTION SCRIPT En el que seguimos viendo el modo de organización de las películas dentro de un proyecto de Flash Decíamos en el videotutorial anterior que el modo de organización de películas Lo que se denominan los apilamientos Depende fundamentalmente del modo en el que incorporemos las películas al proyecto Diferenciando entre los clips de película que son incorporados directamente en el escenario De aquellos que se incorporan vía ACTION SCRIPT La primera de las formas es la que se denomina la pila de capas internas Y la segunda la pila de contenidos generada programáticamente Vamos a empezar viendo en detalle la pila de capas interna Las instancias de clips de película Tiene que saber perfectamente la diferencia entre un clip de película y una instancia Repito, las instancias de un clip de película que creemos manualmente en el escenario Residen en la pila de capas interna Aquí tenemos de momento solo dos imágenes No son clips de película y por lo tanto tampoco instancias Las convertimos primero en clips de película Dejamos el mismo nombre, da igual Y ahora inmediatamente vemos como están también situadas en la biblioteca Como clips de película con su nombre Estos son los clips de película Ahora para convertirlo en instancias Tendríamos que regresarlas al escenario También podemos usar el que ya está en el escenario Pero tenemos que darle un nombre de instancia Este es lo que se denomina instanciar A partir de ese momento ahora tenemos un clip de película en la biblioteca Y tenemos una instancia de ese clip de película en el escenario Podríamos tener más simplemente dándoles nombres diferentes Cuando trabajamos en el escenario siempre trabajamos con las instancias del clip de película Vamos a llamarla esta por ejemplo libro Eso ya es algo repetido muchas veces Es muy importante de saber Lo que ahora nos interesa es saber cómo se organizan en relación unos con otros Los clips de película que tenemos en un escenario Nos referimos a que si por ejemplo yo tengo aquí este clip de película y tengo aquí este Que es lo que determina que uno aparezca encima, otro debajo Aquí en este caso tenemos solo dos Pero imagínate que podríamos tener muchos más Y podríamos tenerlos en distintos clips de película En distintas capas dentro del clip de película En la misma capa Unos que se han puesto en escenario y otros introducidos programáticamente De ahí la importancia que realmente tiene este tema de los apilamientos Para saber de forma clara cómo va a ser el resultado final de nuestra película Empezamos viéndolo en el caso más sencillo Que es que los dos clips de película estén en la misma línea de tiempo Y en la misma capa Aquí como vemos tenemos una única capa y una única línea de tiempo En la cual tenemos dos clips de película Pues en este caso Ahora como vemos el libro que fue el último que incluimos Está por encima, aparece por encima del mazo Si esto quisiéramos que cambiara en esta situación Lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre modificar, organizar Y en este caso tenemos que tener seleccionado alguno Vamos a seleccionar por ejemplo el mazo que es el que estaba debajo Modificar, organizar Y pulsamos sobre traer al centro También podríamos hacerlo con respecto a otros Traer hacia adelante lo que nos elevaría un nivel Llevarlo hacia atrás, nos llevaría hacia atrás Esto nos trae totalmente al frente Por encima de cualquier otro clip de película que hubiera Lo hacemos así, si ahora lo ponemos Observa como ahora es el que aparece encima Aunque pongamos este encima de él Aparece siempre el mazo primero porque lo trajimos al centro Si seleccionamos el libro Y hacemos lo mismo, modificar, organizar Traer al frente Ahora será el contrario, será el libro que aparece encima Por lo tanto lo tenemos ahora en la pila Situado encima, en este caso el libro de la mazo Ya digo que los otros son Traer hacia adelante o enviar hacia atrás En caso de que hubiera más niveles Niveles, en este caso Más crisis de película en esta capa Podríamos hacer que subiera un nivel hacia arriba O fuera uno hacia abajo Con respecto a los demás Y no al frente de todo o al fondo de todo Otra posibilidad es que los crisis de película Aparezcan en diferentes capas En este caso podemos cortar por ejemplo esta Que hará una capa nueva Y lo pegamos Con lo cual ahora el libro lo tenemos en la capa 2 Y la maza se encuentra en la capa 1 En este caso De forma visual se ve muy fácil Como si fuera una auténtica pila Aquello que está encima se superpone A lo que está debajo Esto quiere decir que el libro que está en la capa 2 Se superpone a la maza que está en la capa 1 El único modo que tendríamos para modificar esto Bueno, también se puede modificar Mediante el swap-debs Que vimos en el vídeo tutorial anterior Y que volveremos a mencionar ahora Pero si no es mediante código ASTEMAScript El otro modo es simplemente cambiando la situación de las capas Pasando la capa 1 para encima de la 2 Y ahora sí Ya tendríamos encima la maza Con respecto al libro Incluso en cualquiera de estos dos casos Que acabamos de ver Con crisis de película Que trabajamos en el escenario Se puede utilizar el método swap-debs Para modificar Aunque sea con capas También con capas La situación Recuerda que tenemos dos crisis de película Uno le llamamos mazo Y otro le llamamos libro En este caso Ahora el que tenemos debajo es el libro Y arriba el mazo En este caso observa Que tal como está el mazo Es el que está por encima Vamos a utilizar ahora el swap-debs Sin cambiar las capas Para que sea el libro Que aparezca por encima de mazo Mazo se encuentra por encima del libro Bueno, creamos aquí otra capa La capa 3 Normalmente ya diremos también por qué Es muy práctico Y muy necesario Siempre que tengamos que introducir código En la línea de tiempo En este caso En la línea de tiempo principal Crear una capa Que esté por encima de todas La capa superior A la que debemos llamar Normalmente acciones Para saber que va aquí situado Y donde debemos de copiar Escribir el código Que vaya en la línea de tiempo Lo vamos a hacer así Con el swap-debs Entonces Tenemos dos crisis de película En este caso Recuerda que lo que hace Este método Es modificar El nivel La capa en la que se encuentra Cada uno Por lo tanto Da igual el que pongamos Ya que lo que va a hacer Es alternarlos Vamos a poner por ejemplo Libro Squap-debs Y ahora de paréntesis Tenemos que poner El código que se va a alternar Recuerda que en este caso No es con No es un string Por lo tanto Lo va antecónico Es mazo Así Y en este caso Lo tenemos así escrito Aquí vemos Como tenemos El libro Debajo Y el mazo encima Y ahora lo que le indicamos Con el swap-debs Es que cambie Esta situación Lo probamos Control Y observa Como realmente Si aparece aquí El mazo debajo Y el libro Encima Al contrario De lo que tenemos En el escenario Las instancias De clip de película Generadas programáticamente Están normalmente Apiladas por separado De las instancias Creadas manualmente Y que se contienen En la pila De capas interna Como vimos hace un momento Cada clip de película Contiene su propia Pila de contenidos Generada programáticamente Y a su vez Contiene Instancias de clip De película Creadas vía Duplicate Movie Clip Attach Movie O Create Anti Movie Clip Y las instancias De campo de texto Creadas vía Create Test File El orden de apilamiento El orden de apilamiento Que presentan los clips De película En la pila De los contenidos Generados programáticamente Varían Dependiendo del modo En que fueron creadas Es distinto Si fueron creadas Vía Touch Movie O Create Empty Movie Clip De si fueron creadas Vía Duplicate Movie Clip En el caso De clips generados Vía Touch Movie O Create Empty Movie Clip Estos siempre son almacenados Sobre Es decir Por encima de Justo en el primer plano Por encima de El clip En el que son vinculados Vamos a verlo En un ejemplo concreto Para ver la diferencia Supongamos que tenemos Dos clips de película Ya creados Lo vemos en un ejemplo Como antes Primero Creamos dos símbolos Directamente en el escenario Aquí tenemos una instancia Vamos a llamarla Esta instancia X Y está en la capa 1 Por lo tanto La más baja Creamos ahora otra Capa Y situamos en ella Otro símbolo Aquí lo tenemos Vamos a llamarla Este X Y ahora que está encima Vamos a llamarle Y De este modo Tenemos dos clips de película Como por lo que dijimos antes Si colocamos uno Encima de otro Es la capa que está arriba La que se superpone A la que está debajo Vamos a ponernos al contrario Porque esta es un poco más pequeña Así se puede ver Mejor Con que tan Y observamos Como la otra Realmente está por debajo Vamos a ponerla Con determinados niveles De solapamiento Pues ahora lo primero Que vamos a ver Es que si vinculamos A estos dos clips de película Cada uno de ellos Un otro clip de película Vía programación En este caso Estamos utilizando AttachMovie ¿Qué ocurre con ese nuevo clip de película? ¿Cómo se sitúa dentro Del clip de película Que le va a servir de referencia? Encima Debajo Colocado respecto a lo que contiene Lo vemos Creándolo Vamos a crear una nueva capa Para poner las acciones Y vamos a vincular a cada uno de ellos Un clip de película Mediante AttachMovie Bueno Primero Recuerda Que tenemos que tener Los clips de película Aquí lo tenemos Tenemos A y B En la biblioteca Y tenemos que haber creado Ya una vinculación Aquí la tenemos Esto recuerda que lo vimos En su momento Cuando Trabajamos el método AttachMovie En estos casos ya está Los identificadores son A y B Por lo tanto Es lo que tenemos que utilizar Ahora Así que escribimos el código Escribimos el Clip de película Destino X Ahora AttachMovie En este clip de película Vamos a vincularle Una película Y la película El Nombre es A Que recuerda que es el identificador Que le dimos El nuevo nombre que queremos dar Lo vamos a poner también A Porque no va a haber más Por lo tanto Vale Y en el nivel vamos a ponerle Cero No tenemos un punto Y hacemos lo mismo para B AttachMovie Y ahora Ponemos los datos B B Cero Por lo tanto De este modo Si no tiene ningún error Tenemos Vinculado Vía AttachMovie A cada uno de los clics de película Otro clip de película Que tenemos en la biblioteca Si ahora lo probamos Observa como aparece En cada clip de película El clip vinculado Y aparece encima De la otra imagen Esto es lo que nos indica Que cuando Introducimos En un clip de película Al que se Hace referencia Un nuevo clip de película Vía AttachMovie Se pone justo por encima En el nivel justo superior Uno por encima Si por ejemplo El clip de referencia Estuviera en el nivel Uno Este se situaría En el nivel Dos Así que por lo tanto Se sitúa siempre Por encima Del que vinculamos Con respecto Al que ya existe Observa como este Está por encima Del clip de película Que teníamos antes Y este también Se ve claramente Pero que ocurre Con respeto En relación Unos con otros Si pusiéramos ahora Este encima de este Que ocurriría con ellos Aquí tenemos Estos dos clips de película De escenario Que por capas Se sitúa Este El X Por encima De L Ahora si situados Probamos Que es lo que ocurre Y vemos Como también El clip de película Que pertenece Se pone por encima De todos De los tres Este Sin embargo El otro Que creamos En el clip de película De abajo Está por debajo De este clip de película Esto es lo que nos indica Que los que creemos Logrativamente Se ponen Justo por encima Solo un nivel por encima Del clip de película Al que lo vinculamos Así que por lo tanto El otro clip de película Que vinculamos El A Que vinculamos Al nivel que está por debajo Aparece también por debajo De este clip de película De escritorio Por lo tanto Tanto si usamos Attach Movie Como Create Anti Movie Clip El nuevo clip de película Que se vincula Se sitúa Justo un nivel Por encima Del clip de película Que le sirve de referencia Por tanto En nuestro escenario Los clips aparecen De arriba a abajo A X, B, Y Y una vez que Un clip es generado Este también Provee un espacio Sobre su pila De capa interna Para que podamos Generar más clips Programáticamente Esto es Podemos vincular clips A un clip ya vinculado Vamos a verlo En un nuevo ejemplo Aquí tenemos Un nuevo clip de película Que llamamos C Ya también vinculado Una vinculación a C Ahí lo vemos Y vamos a vincularlo ahora A I Tendríamos que hacer la ruta Y dentro de I A B Que es el clip de película Dentro de I Y Ataques Y Y Vamos a indicarlo Como antes C C C Y la mecánica Sigue siendo la misma Se va a situar Justo por encima Del clip de película Que lo va a contener Que en este caso Es B Por lo tanto B estará encima Justo de I Y C estará justo Encima de B Y por lo tanto También de I Lo podemos probar Y aquí lo vemos Situado por encima Del que lo contiene I Y por encima Del que contiene A I A su vez Que es B Y ampliamos nuestro ejemplo Para terminar Viendo lo que ocurre Si vinculamos Un clip de película Vía Touch Movie Algo que lo mismo Sería con Create Anti Movie Clip Directamente A la línea de tiempo Principal A la root En este caso Ya creamos Un clip de película Le damos cofre Ya lo vinculamos También Y le di un tamaño Un poco mayor Y lo situé De una forma Un tanto excéntrica Para que quede justo Para que veamos Su relación con estos Cuando lo situamos Teóricamente Sigue ocurriendo Lo mismo Por lo tanto Se va a situar Un nivel por encima Del clip de película De la línea de tiempo principal Y por lo tanto Va a estar por encima De todos Los otros clips de película Incluso Tanto si son creados En el escenario Como si son creados Programáticamente Así que aparecerá Por encima de todos Lo vemos Lo creamos primero Put Y ahora Attach Como vi En este caso El nombre es Cofre Veamos como Un nombre también En Cofre Y lo ponemos El mismo Lo que ven Pues ya está Se lo probamos Recuerda Sigue nosotros Igual Crea todo Pero Vemos como aparece Ahora Por encima De todos Tanto los que Teníamos en el escenario Como los que creamos Programáticamente El que está Directamente vinculado A la línea De tiempo principal Si tenemos Clips de película Utilizando Create Anti Movie Clip O Attach Movie Lo que hacemos Es convertir Esas nuevas instancias De clip de película En hijas De el clip de película Que le sirve De referencia Que por lo tanto Va a ser su padre Sin embargo Si utilizamos El método Duplicate Movie Clip La situación Es distinta Ya que El nuevo clip de película Duplicado Se convierte En hermano Y por lo tanto Está en el mismo Nivel Que aquel Que le sirve En este caso De clip semilla Que recuerda Que dijimos Que era El nombre que recibía Por ejemplo Si aquí tenemos Uno Un clip de película Que vamos a utilizar Como clip semilla Que se encuentra En la línea de tiempo Principal En root Por lo tanto El que vamos a crear Ahora Duplicando Este clip de película Se encuentra En la misma línea Que el que le sirve De semilla Por lo tanto También en la línea De tiempo principal Y este no pasa A ser su padre Sino su hermano Así es Creamos Un duplicado De este clip de película Utilizando Duplicate Movie Clip El nombre que tiene Es cuadro Le damos un nuevo nombre Cuadro Uno Por ejemplo Y una profundidad Cero Te recuerda Que para poder verlo Tenemos también Que darle Unas coordenadas X y Y Nuevas Porque si no Está justo encima Le damos aquí Una profundidad Y eso es Lo que nos contesta También a la pregunta De qué es lo que Determina El orden de apilamiento De los clips Creados programáticamente En este caso Los clips que se generan Programáticamente Están determinados Por el argumento Profundidad Dep Que utilizamos En los tres métodos Tanto en el Attach Movie Como en el Create Anti Movie Clip O el Duplicate Movie Clip En los tres casos Así determinamos El nivel En el que se va a encontrar Y en cualquier momento Podemos usar la función Squab Depts Para modificar Esa localización La profundidad De cada clip Generado programáticamente Determina su posición Dentro de la pila Particular de clips Generados programáticamente La profundidad De un clip Determinada programáticamente Puede ser cualquier Número entero Y se cuentan De arriba a abajo Así por ejemplo La profundidad 5 Es más baja Que la profundidad 6 Y siguiendo del mismo modo La 7 Es más alta Que la 6 La 8 Más alta Que la 7 Y así sucesivamente Cuando dos clips Generados programáticamente Ocupan la misma posición En pantalla Uno Con el mayor Valor de profundidad Se coloca en frente De el otro Otra cosa importante A tener en cuenta Aunque múltiples clips De película Pueden ocupar Una única capa De la línea de tiempo Como vimos Podemos colocarnos Encima abajo Que se superpongan No ocurre lo mismo No ocurre lo mismo Con las profundidades Que se dan A través de programación Las posiciones Depth Las posiciones De profundidad Son residencia De un único Ocupante Eso quiere decir Que en esa Profundidad En ese nivel Solo puede haber Un clip Si colocamos Un clip Dentro de una posición Ocupada Desplaza Y borra A la capa Que estaba Ocupando Previamente Ese lugar Lo podemos ver En este ejemplo Si probamos La película Aparecen Los dos El original El clip Semilla Y el segundo De los que están En el nivel Cero Sin embargo Si aquí En vez de poner A los dos En el mismo nivel Aquí simplemente Pusemos como profundidad Por ejemplo Uno Ahora probamos Y ahora Aparecen Los tres Esto nos indica Como esta profundidad Tiene que ser Única Para cada Clip de película Sin embargo Si lo que hiciéramos Fuera Copiar Distintas estancias De este clip De película Y situarlas En distintos sitios Aparecerían Sin problema Ninguno Podemos cambiarlos Aquí si queremos El nombre O ni siquiera Sería necesario Y ahora Aparecerán Aparte De las que ya había Pero estas Vemos como también Aparecen Por tanto Es importante Recordar Lo que ocurre Con las profundidades Y que solo Pueden contener Un clip De película Por profundidad Por eso A veces puede ser Conveniente Mantener Aberturas En las pilas De contenidos Generados Programáticamente Podemos poner Un clip En la profundidad Cero Otro en la profundidad 500 Y otro en la profundidad 1000 Y no hay ningún Gasto adicional De memoria Ni de ningún tipo Por dejar Esos boquetes En la asignación De profundidades Asegurándonos Que no van A coincidir En este tema De los apilamientos Además de la pila De capas Interna Que son los que Como decimos ahora Situamos directamente En el escenario Y que ya El intérprete Les adjudica Directamente Un número de nivel Con números negativos Pero que eso Prácticamente No nos interesa Ya que depende Totalmente El intérprete El segundo sistema Es la pila De contenidos Generada programáticamente Que vemos ahora Como funcionaba Y los niveles Como hay que tener cuidado De que no coincidan Ya que solamente Puede haber Un único clip De película En cada nivel Y un tercer sistema Es cuando cargamos Películas SWF A través de El método LOAT MOVIE También ya visto Al hablar De los clips De película Cuando cargamos Películas SWF Externas Mediante LOAT MOVIE El comportamiento Respecto a las profundidades A los niveles Es muy similar A cuando creamos Clips de película De modo programático Cada película Que carguemos Mediante LOAT MOVIE Tiene que ocupar Un único nivel Si hay otra película Cargada antes En ese nivel La sustituye Y la elimina Lo comprobamos Vamos a cargar Una película Ya creada No es el momento De ver Esto ya Lo vimos antes Simplemente Creamos una película Y vamos a cargarla Ahora mediante El uso De LOAT MOVIE El nombre De la película Bueno Hay dos La primera Es justa Es película SWF Y le ponemos Por ejemplo En profundidad Que recuerda Que es uno De los destinos Que podemos Poner Otro serie Otro clip De película Ya existente Vamos a darle De profundidad Cero Y de este modo Ya nos carga Esa película Lo comprobamos Y aquí tenemos Esa película Cargada Tenemos otra Película En el mismo Directorio A la que llamamos Pizarra Y vemos Como si la cargamos Ahora mediante LoAT MOVIE Al tener el mismo Nivel Al estar A los dos En el nivel Cero Desaparece Ya que la sustituye Al encontrarse En el mismo Nivel Por lo tanto También tenemos Que dar niveles Únicos Si queremos Que las dos Películas Aparezcan Si aquí En vez de poner Cero Pusiéramos Uno Observar Como ahora Si aparecen Las dos En este caso Después La localización Podríamos hacerlo Simplemente Dándole Una localización X e Y Pero lo que nos interesa Ahora en cuanto A los niveles Como también Para que aparezcan Con loAT MOVIE Tenemos que darle Un único nivel A cada película Que cargamos Con este método Todo esto De los apilamientos Tiene incluso Otra consecuencia De considerable importancia Aunque en este caso Se puede solventar De una forma Más sencilla Ya que Dependiendo Del nivel El apilamiento El nivel Que ocupe Cada clip De película El código Que contenga Se va también A ejecutar Antes o después Y en muchos casos De que se ejecute Antes o después El código Pueden fluir Muchas otras cosas De funcionamiento De las películas Sobre todo En proyectos complejos Existen unas normas Pero que son demasiado Áridas Para ponerse Aquí y explicarlas todas Simplemente indicar Que eso es la razón Que explica Por qué es tan importante Casi siempre Con cualquier proyecto Que usemos Poner siempre En la primera capa Y cuando vamos A la primera capa Nos referimos A la capa superior La que está más arriba De todas Una denominada Acciones Y que aquí intentemos Situar todo el código Que podamos Este es el mejor Modo de garantizar Que el código Se va a Ir ejecutando Del mismo modo En el que aparece En la ventana De código Así que este es El mejor sistema Ahora a partir De frase MX En 2004 Desde luego también Se puede hacer Todo el código En un único fotograma Es lo mejor Para garantizar En este caso Las diferencias De ejecución Del código Si está En un clic De película En un botón En un botón Dentro de un clic De película Todo eso Se tiene en cuenta Para la ejecución Y por lo tanto Si no queremos Que pueda darnos Algún problema Lo mejor Es situar Todo el código En un único fotograma En la línea De tiempo principal Y en la capa Superior Por encima De todas las demás Pues si resumimos Lo que llevamos Hecho hasta ahora En los videotutoriales Dedicados a los clics De película Hemos visto Primero Cómo crear Clics de película Los distintos sistemas De creación Y en segundo lugar Cómo colocar Las instancias De clics de película O también archivos SVF En el player De Flash Mediante el tema De niveles Profundidades Y apilonamientos Ahora En este tercer apartado Al que vamos a dedicar En estos videotutoriales Sobre clics de película Vamos a explicar Cómo referirnos A los contenidos De los clics de película Para controlarlos Desde Action Skip Es de nuevo El tema de los alcances Que ya lo tratamos En otros apartados De el curso Y que ahora Nos vamos a centrar En el Referido a los clics De película En concreto Lo vimos A lo largo De distintos Videotutoriales Que podemos Estarnos referiendo A la película Que es la película Principal La que está A línea de tiempo Principal La que se denomina Root Podemos estar Nos referiendo A un clics de película Que se encuentra En la línea de tiempo Principal Podemos estar Nos referiendo A un clics de película Que se encuentra Dentro de un clics de película Que está en la línea de tiempo Principal Y así Indefinidamente Es muy importante Porque tenemos Muchas veces Que referirnos A algún clics de película En concreto Por ejemplo Para recuperar Una propiedad Que tenga ese clics de película Para llamar A un método Que se encuentre Dentro de ese clics de película Para aplicarle Una función A ese clics de película O para manipular Los datos Como puede ser Por ejemplo El valor Que tiene Una variable Dentro de ese clics De película Lo cierto es Que las circunstancias Bajo las cuales Nos referimos A instancias De clics de película Son bastante sencillos Pero las herramientas Que tenemos Para hacer referencias Son muchas Y muy variadas Vamos a ver A continuación Estas distintas herramientas Con las cuales Nos podemos referir A las instancias O a las películas Y el primer tema A considerar Respecto a esto Es el de Los nombres De instancia Vimos que Los clics de película Siempre son referidos A través del nombre De una instancia Por ejemplo Aquí tenemos Un clics de película Si probamos esta película Lo vemos Con un movimiento Pero Si en el clics de película Vamos a darle Como va a poner El nombre Maza Por ejemplo Podemos ponerle Aquí un stop Dentro del propio Clics de película Y ahora Programáticamente Podemos hacer Que se inicie En un determinado momento ¿Cómo tendríamos que hacer? Se llama Maza Llega con eso Es decir Si aquí Escribimos En el panel de acciones Maza Play Se ejecutará ¿Qué ocurre en ese caso? Tienes un momento Sobre eso Y Recuerda El primer tema Del que estamos hablando Es el nombre De instancia Cuando nos referimos A un clics de película En el código de programación No tiene que ser El nombre del clip Que es un nombre genérico Aquí lo tenemos en la biblioteca Sino El nombre De la instancia Del clics de película Que tenemos En la pantalla En este caso Puede ser Maza Puede ser O cualquiera Recuerda Que suele Pesele MC Con un subrayado Separando del nombre Maza MC Y este es el nombre De la instancia Con el que sí Tenemos que referirnos Para Que el código ActionScript Lo reconozca De este modo Si escribimos Ahora Si escribimos El nombre De la instancia Del que de película Maza MC Y En este caso Play Y ahora vamos a poner Aquí otro fotograma Simplemente Para ampliar Para que haya película Y para que se esté desplazando Y por lo tanto Se ejecute El código Si ahora lo probamos Vemos como Efectivamente El clip de película Se ejecute Nos hemos referido Por lo tanto A través del nombre De la instancia A este clip de película Pero para poder referirnos A el clip de película Por su nombre Como hacemos en este caso El código Tiene que estar escrito En la línea de tiempo En la misma línea de tiempo Donde está El clip de película En este caso Es la línea de tiempo principal Y la instancia Del clip de película Se encuentra también En la línea de tiempo principal Del mismo modo Que llamamos A una función O un método Al método Play En este caso Podríamos hacerlo Pues para una propiedad Por ejemplo Maza MC Si quisiéramos Cambiarle el alfa Y darle un alfa distinto Por ejemplo 25 Lo probamos Vemos la película Ejecutándose por el Play Y con un alfa 25 Lo hace que aparezca Muy difuminado Pero si la instancia Del clip de película No reside En la misma línea de tiempo Donde escribimos el código Entonces tenemos que llevar a cabo Una sintaxis más Elaborada Que iremos Para empezar Tenemos que decir Que no siempre Tenemos que usar Un nombre de instancia Cuando nos referimos A un clip de película Si el código Está vinculado A la línea de tiempo Dentro de la propia Instancia No es necesario Poner el nombre Del clip de película Para referirnos A ese clip Por ejemplo La propiedad alfa De este clip de película Que ya he borrado aquí La que antes Habíamos escrito aquí Con el nombre Del clip de película Podemos también Ponerla dentro Del propio clip Igual que está el stop En este caso El stop tampoco Necesita poner El nombre del clip de película Ya que se refiere A este propio clip de película Hablaremos más tarde De la palabra clave Des Que también podemos utilizar Y aquí vemos ahora Escrito dentro del propio clip de película Alfa Y le damos un valor alfa En este caso Entonces vamos a reducirlo Para que se vea claramente Vamos a poner por ejemplo 40 Y si ahora probamos Observa como sigue teniendo El alfa Aunque no está En la línea de tiempo principal Y no hace falta Si lo ponemos dentro Del propio clip de película Referenciar el nombre Ya que es a este clip de película Al que nos referimos Esta técnica Puede ser usada En cualquier línea de tiempo Incluyendo la línea de tiempo De las películas principales Por ejemplo Si tuviéramos En la línea de tiempo principal Vamos a borrar ya esto Tuviéramos Una de estas declaraciones Serían sinónimas Una de otra Cualquiera de ellas Sería lo mismo Un go to and stop 20 Bueno, 29 de igual Se ve como ejemplo Un root Go to and stop 20 El resultado sería el mismo Incluso también Esta otra Que hablaremos un poco más adelante Go to and stop 20 Sería el mismo resultado Tendría el mismo resultado En todos los casos Este tipo de referencias Se llaman referencias implícitas Y este se llaman referencias explícitas En caso de que Queramos asegurarnos Del buen funcionamiento Es mejor utilizar siempre Las referencias explícitas Que en estos dos casos Son explícitas absolutas También podrían ser Mediante el uso de parent Explícitas relativas Vamos ahora Para nuestro momento En ver La posibilidad de utilizar Y por qué De utilizar La palabra clave Des Que se refiere en este caso Pues simplemente Dentro del propio clip De película Que normalmente Suele llevarnos A hacerlo De este mismo modo Simplemente poniendo Go to and stop Porque puede ser necesario Y muchas veces Muy útil Utilizar la palabra clave Des En determinados casos La primera razón Es de claridad Es mucho más sencillo Para nosotros Más adelante Y para otros desarrolladores Que puedan leer Nuestro código Entenderlo Si usamos siempre Este tipo de relaciones Explícitas Para indicar claramente Que es lo que estamos haciendo La segunda Es el obligatorio Uso de Des Con determinados Métodos De clips De película Que pueden ser erróneos Si existen funciones globales Con un nombre igual Si omitimos esa referencia Des El intérprete Piensa que estamos tratando De invocar La función global Y no va por tanto Al clip de película En el cual estamos escribiendo Sería un ejemplo De utilizar Duplicate Movie clip En este caso Si lo hacemos Desde una instancia Si ponemos Des Duplicate Movie Clip Y después Le indicamos aquí Cuál es El clip de película A duplicar Por ejemplo Sería en el otro caso Lo que estamos mostrando Ahora Maza MC De este modo Lo entendería Referido a ese clip de película En concreto Ya que usamos Des Si lo hacemos Sin el des Pensará que llamamos Una función global Y daría error Y la tercera Es que usando Des Podemos De forma conveniente Hacer referencia En la actual línea del tiempo A funciones que operen En clips de película Si por ejemplo Tenemos Una función A la que llamamos Noob clip Por ejemplo Y tiene como parámetros El clip X e Y La usamos ya En algún otro momento A lo largo del curso En este caso Tenemos que Alclarar En el cuerpo Del clip X igual a X Y el clip Y igual a Y Esto ya lo hicimos En alguna otra ocasión Una función sencilla Pero ahora La necesidad de Des Si quisiéramos referirnos A ella Utilizando Mook Clip Podríamos hacerlo Si estuviera escrito En el mismo clip De película Donde queremos aplicarlo Poner des Y después Los valores Que quisiéramos darle De X y Y Por eso En muchas ocasiones El uso de des Es aconsejable Sobre todo Para mayor claridad En el código Este es el código Loco De X y Y Gracias por ver el video.